Vamos a reaccionar a un nuevo video de MrBeast, la trampa más peligrosa del mundo. Vamos a ver. Construí una trampa mortal gigante. ¿What? Y esta es solo una de las muchas trampas que construimos. MrBeast intentando matar a sus participantes, parte número 255. Y por cada trampa que este concursante sobreviva, gana 100 mil dólares. Pero si falla una, lo pierde todo. La primera trampa es simple. Tiene que salir de esta jaula y subir a este techo antes de que los muros se cierren. ¡Má, que estás listo! ¡Estoy listo! ¿Seguro? ¡Hazlo ya! ¿Tú un poco grosero? ¿Pero qué? Este fue ahí muriéndose. Y todavía él quiere que le pierdas por favor, güey. ¿Cómo voy a salir de aquí? Oye, ¿quieres una pista? ¿Qué? El techo. ¡Sal! Oye, Mac, no olvides que hay 100 mil en juego. No puede ser. Rayo, ¿cómo sale ahí? ¿What the fuck? ¿Por qué estás rompiendo la silla? Mac, vamos. ¡Es intento, Jimmy! ¡Cállate! ¡Oh, yeah! ¡El tiempo se acaba, Mac! ¡Apúrate! ¡Guau! ¡Pero qué bestia! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Mierda! ¡Guau! ¡Acabas de ganar 100 mil! ¡Qué bestia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero, pero tengo una segunda trampa lista! No, no me gustan los peros. Está ahora mismo. Y si arriesgas estos 100 mil, puedes ganar 200 mil. No, no te arriesgas. Pero no tendré video si no dices que sí. Lo voy a hacer. ¡Vamos, Mac! Para nada fue obligado este chico a hacerlo. ...confiado ahora. Pero hay 10 trampas más que tiene que superar si quiere irse con un millón. Se ve súper genial. Pero primero, veamos si puede ganar 200 mil. Bienvenido a la trampa número 2. ¡Cierra la puerta! ¿Por qué acepto eso? No. Todo se va por el video. En estas bolsas grandes hay 200 mil en efectivo. Lo que tienes que hacer para ganarlos es presionar el botón rojo y volver a esta puerta. ¿Qué pasará cuando lo presione? Presionalo y averígualo. ¿Quieres venir? ¡Rayos! Yo me quedo aquí. ¡Ve, presiona el botón! ¿Qué tan pasa, Jimmy? Por si ya lo olvidaste, hay 200 mil en juego. No sé qué va a pasar cuando presione el botón. Solo presiona el botón. Bueno, chale, hay cositas aquí en la... Estos cositos, los piquitos en las paredes, puede ser que tienen como láser o cosas raras. Algo va a pasar. ¡Uh! ¿Luces dramáticas? Creo que ya sabes cuál es la trampa. Si tocas un láser, la puerta se cerrará de golpe. No, Ara. ¿Hay un límite de tiempo? Hay un límite para tocar los rayos láser. Y es... ¡Uno! Ara, que eso es un enjambre. Esto no es hecho para gente pequeña. No, eso está muy loco. ¡No puede ser! Se sentía que se arrastraría por el suelo. Por eso, a continuación, hay rayos láser justo enfrente de él. No sé cómo voy a pasar eso, siendo honesto. Esto es una locura. No, es demasiado difícil. ¡Ay, Dios mío! Estás rodeado de rayos láser. ¡Mag, yo no me movería! Ok. Jamie, si llego a tocar un láser... ¿Cuánto tiempo tengo antes de que se cierre la puerta? Menos de un segundo. Da un paso a tu izquierda. Pero que sea fuera del camino. Ok. Gracias. ¡Gracias! ¡Narda! ¡Tres! ¡No! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Agras! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ah, Dios mío! ¡Eso fue... ¡Me quedé sin palabras! ¡Mister V no se esperaba a eso! ¿Qué? ¡Casi muere! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué demencia! No lo celebres todavía. ¿Quieres irte a casa con 200 mil o quieres arriesgarte por 300 mil? Creo que voy a intentarlo. ¡Adelante! Desafortunadamente para Mag, todas estas trampas se vuelven progresivamente más y más difíciles de pasar, especialmente la siguiente. Entra, Mag. Se ve cruel esta. Ahora estás en la trampa número 3. Ya perdió. Ya entró mal. Bro, mira lo cool que se ve. Literalmente pasamos los últimos 60 días diseñando este set. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Estos son los 200 mil dólares que ya ganaste. Todo lo que tienes que hacer es recoger los próximos 100 mil dólares y luego todo lo que tienes que hacer es caminar por este pasillo y entrar por esta puerta. ¿Qué va a pasar cuando tome el dinero? Pon atención. Está sobre tu cabeza. ¡Ah! Ok. Una pelota, ok. Ya empezaba a sospecharlo. Eso fue demasiado obvio. Seguro que en cuanto tome el dinero esa roca vendrá hacia mí. ¿Qué es esto? ¿Crash? Y si la roca te atropella, me llevo mis 300 mil dólares. ¡Ay, no! ¡No! Voy a estar por aquí para que no me aplaste la roca. Quiero que tú me cuentes desde 3. 3, 2, 1. ¡Ya! ¡Rayos! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡No hacía eso! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tienes que correr! ¡Ya, ya! ¡Uf! ¡No voy a mentir! ¿Qué? ¡Eres más rápido de lo que pensaba! No, ese tipo es Dios. ¡No puede ser! ¡Estuvo así de cerca! Mi servista como que no contaba con que ganarás tanto. ¡Aplastarlo! ¿Vas a hacer la cuarta? No lo sé, Jim. La verdad, estás mejorando. Si esa cosa me pega, ¿qué pasaría? ¿Me muero? Bueno, esto le pasó a Nolan cuando le pegó. ¡No! ¡No! ¡Duele! Lo siento, tengo que... Sí, por supuesto. Es una gran decisión y deberías pensarlo bien. Entonces, ¿qué harás? Ok, haré una más. ¿Una más? Una más, sí. Muy bien. Vamos a ver si pierde 300 mil o gana más dinero. Pero no lo digas así, Jimmy. Mac está en una bola. Dime, ¿cómo se siente? Ya me di cuenta de lo mal que vuelo en esta bola. Tú elegiste esto. ¡Abran las pu... Y que esto es lo peor del mundo. Olerme a mí mismo. Bienvenido a la trampa número 4. Para esta trampa hice un videojuego de tamaño real que él tiene que completar. Ay, no puede ser, bro. No, está muy difícil. Para ganar 400 mil, todo lo que Mac tiene que hacer es completar esta pista. Por si no está claro, si te caes ahí abajo en la espuma, pierdes. Ya entendí. Ah, sí. Y una cosa más. Va a poder, va a poder. Cinco minutos para completar la pista. No, así pasa. Primero lo primero. Tenemos estas pequeñas plataformas. Nada muy difícil. Dios. Esto es más difícil en una bola. Bro, si esto le está costando mucho trabajo, espera a que llegue a las plataformas móviles de la muerte. Esto no va a ser fácil. No, que demencia. ¡No! Es una locura. ¡No puedo! ¡Salta! ¿Salto? Mac, ten cuidado. No, no, no. Con calma, con calma. 400 mil en juego. Oye, ¿puedo subirme? No, no, no. No lo sé. Lo siento. Porque quiero salir en el video. Es mi video. Lo quiere. Eso es trampa, eso es trampa. Esto es verdad. Quiere que pierda. Hasta este punto fue muy fácil. Aquí es donde se pone difícil. Aquí se pone difícil. Está ahí peludo. Nunca ha sido fácil. Vamos. Esto es complicado, bro. Esto puedes, esto puedes. A diferencia de los otros desafíos, la verdad va muy rápido. El equilibrio dentro de esta bola es más difícil de lo que parece. Multiplica todos tus movimientos y significa que puedes caer en cualquier momento. La bola entorfece mucho mi equilibrio. No, son 400 mil. No se supone que sea fácil. Te va a salir de corazón. Los obstáculos hasta ahora en esta trampa no son nada en comparación con la etapa final. Aquí es donde se pone muy difícil. No podía estar más equivocado. Mac literalmente arrasó la última etapa de este recorrido en 10 segundos. Buenísimo. Ah, no. Qué bestia, qué bestia. Qué bueno, qué bueno. Pero cada vez que gana me da miedo estar cerca de él. No sé qué decir. Cuando dibujé esto en un papel, parecía mucho más difícil. Sin embargo, las trampas que vienen después de él. Mr. V está pidiendo a todos los ingenieros y arquitectos que construyeron eso. Y que no, no. Se supone que no iba a ganar. Estas son más difíciles que todo lo que hemos visto. Responde al acertijo. ¿Qué es mejor que 400 mil? 500 mil. 500 mil. ¿Vas a ser un cobarde o quieres tener la oportunidad de ganar 500 mil dólares? Si la próxima va a ser tan fácil como esta, vamos de una vez. Lo dije que lo sería, pero lo tomaré como un sí a la siguiente trampa. Qué arriesgado, pero es que es muy bestia. Porque podría implicar algo de natación. Jimmy, ¿qué es eso? Mac, métete en el agua rápido. ¿Qué es eso? Mac, ¿tienes idea de lo que vas a hacer? Le tengo miedo al agua. Ahí sí, ahí sí está. Esta trampa es difícil, pero sencilla. Cuando diga ya, tu dinero se moverá hacia esa enorme hoguera. Para detenerlo, tendrás que tirar de esa palanca. Y para llegar ahí, tendrás que nadar a través de esta cámara submarina y forzar los candados de las cuatro puertas y quitarlos. Me da ansiedad esta parte, güey. Tal vez te preguntes, ¿por qué tengo un gancho de ropa? Porque así abrirás los candados. ¡Mac, estás listo! ¡Estoy listo! Ni siquiera una llave decente. No, espera. Mac, ¿puedes arreglar eso que está atrás de ti? ¡Muy bien! ¡El temporizador ya empezó! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Vamos! Siento que me falta el aire. En exactamente tres minutos va a estar en esa hoguera. A menos que Mac salga por acá y tire de esa palanca. ¡Vamos, Mac! Le está costando trabajo. Está difícil. Es que imagínate. No. ¿Cómo aguanta la respiración tanto tiempo? Literal, yo estuviera desmayada. Mac acaba de abrir el primer candado. Buena. Ya lo tienes, Mac. Y mientras él compite por medio millón de dólares, quiero hablarles sobre Stonewall Guys. Un juego multijugador que básicamente compites contra gente random en eliminatorias y el que sale vencedor gana la corona. Cada vez que Mac abre un candado, se sumerge más y más en el agua, lo que significa que tiene menos tiempo para abrir cada candado porque tiene que volver a la superficie por aire. No. Casi no puedo ver nada. No, me falta aire. ¡Me falta aire! ¡Odio las cosas que sopa o el agua! Siento la presión, yo también. Bro, esto es una locura. ¡Qué demencia! Pero ya va a terminarlo. Stonewall Guys incluso tomó uno de nuestros mejores videos y los convirtió en niveles del juego. Y además, Stonewall Guys ahora tiene skins de Mr. Beast, emotes e incluso animaciones de victoria en su tienda de objetos. ¡Basta, basta! ¡Oh, ya logró abrir la tercera puerta! Pronto habrá un evento especial de Mr. Beast en StumbleGuys, así que descárgalo gratis en iOS, Android o Steam. Totalmente gratis. Yo creo que le falta uno o dos. Ya, no, no. Muy bien, Mac, una puerta más. Una puerta más, sí, una puerta más. ¡Vamos, Mac! ¡Bye, bye! Nada, pero las cosas están súper difíciles, pero él las hace ver fáciles. ¡Vamos! ¡Mueve ese gancho! ¡Miren que sea que esté el dinero del fuego! ¡Dios! ¡Ay, Dios! ¡30! ¡Oh! ¡Oh, qué carajo! ¡Vamos! ¡Ya casi termina! ¡Claro que ya abrió la cuarta puerta! ¡Oh! ¡Sal, sal, sal! ¡Tienes que tirar de la palanca! ¡Tienes que tirar de la palanca! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Oh, no! ¡Te tuviste el dinero! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! ¡No puede ser! ¡Te odio! ¡Tal vez estés mareado por la falta de oxígeno! Apenas y puedo verlo. ¡No sé! ¿Ves esos 500 mil flotando ahí? ¿Quieres arriesgarlos por 600 mil? ¡No! ¡Te diré la verdad! La siguiente trampa es probablemente la más fácil de todas. ¡Lo digo en serio! ¡No me mienas! Si tienes que parar, no creo que ahora debas hacerlo. ¿Ok? ¿Sí? ¡Haglámonos de punto! ¡Eso pudo ser mentira! ¿Qué? De hecho, no estaba mintiendo. Cualquiera con un córtex prefrontal desarrollado debería poder pasar la siguiente. Bienvenidos a la siguiente trampa. Esto, en teoría, deberían ser los 100 mil dólares más fáciles de tu vida. ¿Ok? Necesito que elijas una barra Feastables o una barra Hershey's. Una tiene que ir a la basura. ¡Obvio! ¡El Hershey, bótalo! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡No me voy a comer esa cosa! Pues claro, te acabas de ganar 100 mil. Sí, es verdad. Ahora tienes 600 mil dólares en efectivo. Jimmy, son seis Lamborghinis. Y una barra Feastables. La dejaría ahí. Gracias. ¿Quieres arriesgar estos 600 mil dólares? Un mini océano de dinero. ¿Por la oportunidad de ganar 700 mil? Uy, no. ¡Qué miedo! Estás loco. Se nota que va a decir que sí. No sé. Bro, si te ha dado ahora mi mamá se va a enojar conmigo. Sí o no. Solo una más. Ah, yo más nunca le hablo, güey. Lo desheré dos. Ya. ¿Hagámoslo, sí? No importa. Una más. Oye, de hecho, por favor. ¿Sí? No me dejes seguir después de eso. Ok. ¿A dónde vamos en la próxima trampa? Mac necesitará taparse los ojos. Muy bien. ¿Puedes ver? Secuestro. No puedo ver. Es una mentira. Muy bien. Tal vez deba taparlo más. Ojalá no tenga vértigo. Clostro, todavía no. Y si se están preguntando por qué dije vértigo antes, bueno... ¡Súbanos! ¡Vamos a subir! No, no, no. Puede que Mac sepa que vamos a subir, pero no sabe cuándo. Dios mío, amigo. Subiremos 60 metros en el aire, donde va a tener que enfrentarse a su mayor miedo si quiere irse con 700 mil dólares. ¡Mac! Vamos a quitarte el cubo de basura. ¡Cuidado! Uy, no. Mac, bienvenido a la siguiente trampa. ¡Qué locura! Espero que no tengas vértigo. Tengo miedo, hermano. Bro, eso se ve aterrador. La siguiente trampa es simple. Todo lo que tienes que hacer es caminar al otro lado en esta barra de equilibrio de gas. ¿Y si se cae, qué pasa? Ok, esto es una locura. Ah, no, tiene un acuerdo, tiene un acuerdo. La verdad, no sé cómo va a ser eso. Estoy muy asustadora. Ya, ya, ya. Ya está preocupándome. No, esto es aterrador. ¿Tú harías esto o no? Uy, no. No, claro que no. Yo nunca haría esto. Nada, súper miedo a las alturas. 700 mil en juego. Su peor miedo. Veamos qué pasa. Ok, no puedo seguir pensándolo. Exactamente. Es lo que es. Hay que hacerlo y ya. Uy, 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 uy. Ya está. Ah, definitivamente ya no puede regresar. Carl, no te muevas. Vamos, vamos. No, no, no. No, no. Sigue, sigue. Eso, eso. No puede ser. No tiembles tanto, no tiembles tanto. Ah, Dios mío, lo está logrando. Ah, ah, ah. Ah, ah. Mr. B, ¿por qué hablan? No le hables. Cállate. Ay, ay, ay. Ah, Dios. No puedo creerlo. Sí. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando, baby. No puede ser. Este tipo se está muriendo. Pasado en sus primeros pasos, no pensé que iba a lograrlo. Como lo pediste. No voy a tratar de persuadirte. ¿Quieres irte con tus 700 mil o arriesgarte y seguir por el millón de dólares? Tú decides. Tengo la oportunidad ahora. No, basta, basta. Para salir con una cantidad loca de dinero. Totalmente, güey. Estoy, estoy muy cerca. Siento que todos en casa quieren ver los tres retos que siguen. Así es. Respuesta final. Sí quiero, sí quiero. Pala la siguiente. Sí. O sea, pero es que la diferencia de 700 mil versus un millón de dólares no es nada. En comparación a la diferencia de 700 mil a cero dólares, eso es una cantidad. No tiene tres trampas restantes para ganar un millón de dólares, pero se pone más difícil de seguir. No podía con esa derrota. Decidiste arriesgar el dinero, hagámoslo. Tengo mucho miedo. ¡Luces! La siguiente trampa puede resultarte familiar. Nuestro video más visto es el juego del calamar, así que pensé que sería divertido si combinábamos el juego del puente de cristal con el juego de cortar galletas, todo en una trampa. Al igual que en el juego del calamar, tienes una galleta. Tienes que cortar la forma que está ahí y poner esa forma exacta en este escáner. Si rompes la galleta, no cabrá en el círculo y el puente te dejará caer. Y lo pierdo todo. Pero si es exactamente del mismo tamaño, la puerta se abrirá y tienes que hacerlo tres veces más. ¿Cuánto tiempo tengo? No hay límite de tiempo. Gracias a Dios. No, pero te has tardado. Gracias a Dios. En algunos de los retos tardaste una hora, así que podría poner uno. ¡No! No me des un límite. Ok, ¿podrías al menos empezar? Ok, mi estrategia, Jimmy, es lamer la galleta y eso va a derretir el azúcar. Y así puedo picar con esta aguja la galleta. Su estrategia es del juego del calamar. Es una forma de decirlo, ¿sí? Que sí, la vi en una serie, casualmente. Mac. Aléjate de mí. No te he tocado. Tienes que quedarte ahí. ¿Qué tal mi croc? ¡No! Bueno, ahora no tengo zapato. Solo así aprendes, amigo. Bien, aquí vamos. Me encanta el look de Mr. Beast. Una persona humilde. Te tardas muchísimo. Entiendo que este dinero no significa nada para ti. Para mí, esto cambiaría mi vida. Entiendo. Así que me voy a tomar mi tiempo. Puedes tomarte tu tiempo. Tómate tu tiempo. La próxima probablemente voy a poner un límite. ¡No! Llevo la mitad. Uf, qué miedo. ¡Oh, oh! Ya está, ¿verdad? Ok, ponlo ahí. Listo. Muy bien. Buena. Luces. Va a resolver el triángulo muy fácil, pero después del triángulo hay una estrella y luego un paraguas que son más difíciles. ¡Ah! Igual va a ser todo asco. Asco la saliva. ¡Niño! ¡Calleta! Además, espera, espera. Antes de abrirlo, un segundo. ¡Oh, no! Reemplazaré eso. Como el dinero estaba muy lejos, lo moví hasta aquí por si habías olvidado por qué concursabas. Una parte está muy lejos. ¡Lo repondré! Ok. Puedes continuar. Que conste que me arrepiento de decir que sí a esto. ¿De verdad? Sí. En este punto, viendo lo triste que estás ante la idea de perder, la verdad te recomendaría mucho que si ganas, te vayas después de esta. Por favor. Eso pensé después de terminar el recorrido del tour. Eso pensaste después de cada trampa, pero aún así, aquí estamos. ¡Oh! Eso salió solo. Última pieza. ¡Dios mío! La saliva ahí. Creo que lo logró. Bueno, camina por aquí. ¡Denos, galleta! Ahora viene el verdadero desafío. El paraguas. La forma más difícil. Si gano esto, no creo que deba arriesgarme otra vez. Ok. ¿Qué tal esto? Corta este estúpido paraguas y luego solo toma el dinero. Por mi cordura. Por mi cordura, amigo. Ok. Ah, y por cierto, en este tiene solo 10 minutos. Ok. ¿Ya está sonando? Sí. Estoy, yo. Quedan 9 minutos y 50 segundos. Rayos. Te quiero. Bueno, primero tome más que suficiente. No te hablaré mientras hago eso. Claro, lo entiendo completamente. 800 mil dólares están en juego. Dame dinero. Un fajo de dinero. Dámelo. ¿Un fajo? Ok. Sí. Está usando el dinero como un martillo. No hicieron eso en el juego del calamar. Nunca he sentido más intensidad en mi vida. Esto es muy, muy difícil. No. No sé qué voy a hacer conmigo si pierdo ahora. ¿Cómo llego a mi casa? Quedan 5 minutos. La verdad creo que puedes hacerlo. Siento que voy a romperlo, amigo. Uy, no, no, no. No digas eso. Uh, un martillo de zapato. Oye, no estoy avanzando nada. 4 minutos. Ay, no. Santo Dios. 2 minutos. Ah. No. Por favor, no. Voy a perder en lo más fácil, güey. Está empezando a romperlo. Qué drama. Está arrancando pedazos. Qué drama, no. Solo para que sepas, quedan 60 segundos, Maya. Ay, santo Dios. Me falta mucho, creo. 28. No. Ay, Dios. No. 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 Espera, ¿qué acaba de pasar? Oh, no. Uh. No. La avaricia es mala. La avaricia es mala. ¿Qué hay que decir? Amigo, soy un idiota. Y lo tenía todo. 700 mil dólares. No, me vas a llorar, güey. No sé por qué hice esto. ¿Te habría dolido menos si hubieras perdido el primer desafío? Obvio. Mucho menos. Bueno, ven. Vamos, amigo. Vamos. Pongámonos de pie. Rayos. Que todos sepan esto. Si salen en un video de Mr. Beast, váyanse mientras pueden. No, se va a lanzar. No, ya. Mi vida no tiene sentido. Voy a ser honesto, chicos. Esto fue muy triste. Así que decidí que Max se quedara con 100 mil dólares. Díganme si quieren ver más videos como este. Espero que el próximo tenga un final más feliz. No, tengo que parar. Tengo que parar después de los Feastables. Nos vemos después. Mr. Beast, no. ¿Por qué hiciste eso? Voy a llorar, pobre McWay. No. Ala, no. Es que yo, imagínate. Es que, o sea, si me pasara a mí, de verdad, que mi mamá más nunca. O sea, yo no podría irme a la casa de mi mamá. Yo literalmente me iría, no sé, a Suiza. Me moriré de país. Me cambiaré el nombre. Me raparía probablemente.